De ese morro pa'l jale y pa' atorarle he puesto pa' la acción De que el pueblo pa' entrarle al desmadre mi vida cambió Experiencias marcaron el camino y mi decisión Los hechos definieron lo que está el día de hoy soy Plumas blancas de entrega se cruzan por pura petición Rusos y americanos patrocinan pa' tener control Encargados estamos de ejecutar al cien la misión Al margen mantenemos relación con nuestra migración Al otro lado le brincamos a los gringos Activados mi equipo anda firme al tiro Aquí la clave me respalda y se las digo Afirmativo soy el mentado pollito Al tiro mi compa tango con su mano firme me apoyó A puestas de caballos los casinos de antro es lo mejor Aquí nadie nos frena y voy pa' de la lesa li cabrón Novela es la botella, un cristalino brindo a mi gusto En Tuxtla y la Concordia son las tierras que radico yo Ubico bien la zona desde morro todo el terreno San Judas en mi pecho bendiciendo a mi protección Me cuida de la envidia y del riesgo en cada situación Soy de cuidado manteniéndome tranquilo Pa' continuar forjando a diario mi camino Aquí la clave me arrespalda y se las digo Afirmativo soy el mentado pollito